La Liga de Básquetbol del Norte presenció el choque entre Demens y Mustangs. Dicho duelo encendió el gimnasio Francisco Chiller de la Universidad Autónoma del Noreste en Saltillo. Estas quintetas, que se caracterizan por ser cotejos de muchos puntos en la liga, cuentan con jugadores experimentados que tuvieron participación en la asociación de básquetbol universitaria. El enfrentamiento se mantuvo muy parejo durante los cuatro cuartos y fue en los minutos finales que la escuadra de Demens logró apretar su defensa y así tomar cinco puntos de ventaja que serían los definitivos para ganar a los Mustangs, con un score de 85 puntos de 80 y así sumar una sufrida victoria. Para este sábado 16 de febrero los Mustangs chocarán ante los gaseros de Monclova en el gimnasio municipal de Saltillo. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.